No te pago Todas las noches Todas las veces que he hecho Han venido Te entregas totalmente Te muestras que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito estar haciendo Sonreír No puedo ver tu carita No usará por el diante de la tristeza No hay que me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre disparos Para quererte siempre y siempre como a mí Te metiste hace poco no te grito Me mencionaste Me enamoraste No se es lo que voy a morir No hay que me ponía a sufrir 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 Para quedarme siempre, siempre como a mí Y me creíste así como dormido Me ilusionaste, me enamoraste En el sol y todo para ti